ayer los internos de la vega se pasaron de contento e hicieron algo muy muy grave que secuestraron algunos agentes penitenciarios allá hay chivato que no es un secreto para nadie que la vega es una de las cárceles donde más ideas en contra de la mayoría de llamadas para afuera está demostrado que pasa en la vega se queda en la vega parece que todos los creativos van a poder ganar la victoria son los dos cárceles que más que más por hecho ríe telefónica cuidados y todo el que está preso ayer por crimen lo que pasó fue ayer martes durante varias horas fueron mantenidos como rehenes unos un subdirector de seguridad de la gente al creado del centro de conexión de la vega en el pinito por los presos para cómo se encuentra ven acá se dice que fueron emboscados de las 10 30 de la mañana hasta la una de la tarde o sea cuántas horas y tres horas y media entonces dice que los los privados de libertad involucrados en el hecho cumple medida de coerción por distintos delitos mientras que uno está condenado a 20 años de prisión y según se yo estuvo leyendo es que quería entrar a dar uno como del grupito del combo quería como desapartar lo tuve en la escuela tú tienes un corito en la parte de atrás que no me van a mandar a fulano para ver no 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 déjalo en el lado ah bueno eso fue lo que pasó tiene razón ellos entonces van a hacer un comunicado de prensa sobre la sobre la situación por la cual generó esto pero si secuestraron dos dos personas ayer dos agentes penitenciarios claro encargado también claro entonces se resolvió de manera pacífica solamente el balde macarazos pero si se vuelve una tendencia es peligrosa se vuelve una tendencia esa vaina de estar secuestrando autoridad en las cárceles eso va a ser un caos tienen que por un ejemplo obligado no 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 golpe no tiene que aislarlo con un ejemplo no ponen con una sola comida al día con una gotera hay presos que están a 20 30 que se le importa el control de la cárcel perdona chivato no son los militares el control de la cárcel es el probó el probó porque que esos presos son indomables 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 cuando te digo indomables es que oye algo con él y se lo le dan una salga tú que estuviste preso por ejemplo como fue tu violación no no mira que yo le exhorto a todos estos muchachos que están delinquiendo que no caigan preso que eso es el infierno y adentro una vez yo caí preso y te recibe con un gilesazo en los pies eso depende donde tú caigas y con quien te reciba eso ha cambiado muchísimo hay tigres que caen presos y lo reciben como reyes si tú caes por ejemplo por redada y va a una preventiva hasta que no sepan que eres tú que te metes a una casa que tú no conoces a nadie ahí eso eso cae preso redada claro yo tenía un primo y eso es así en el 15 de azua en el 15 de azua que eso es en casa de río después de 14 en el 15 ese después del 14 tú va entrando y te dan una puñalada en un pie para que para que vaya cogiendo pero mira 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 que no lo curioso de la vega que hay uno que está cumpliendo 20 años que le importa es lo que te digo pero recuerde ustedes que ahora es una modalidad de que por buen comportamiento hay rebaja de pena eso está bien porque está mal porque si el delito de yo matar a alguien es 30 años es 30 años aquí nadie cumplió 30 nunca la casa tú tienes derecho a regenerar me va a regenerar la vida de que tú me mataste tu familia es mío no te deje matar no te no no como no te deje matar preguntan bueno aprovechando también el ámbito noticioso el caso de david de los santos ayer una vigilia una marcha vigilia reclamando justicia ayer las afueras de agua de amor en santo domingo familiares amigos allegados y gente pendenciera también que se metían ahí para una cámara están convocando una marcha hacia la plaza de la bandera se está solicitando las autoridades que clarezcan el caso y que hay y que hay una supuesta mujer que quieren que se sepa quién es que tuvo que ver la tutumpota porque está pasando aquí el padre vi un vídeo del padre ayer narrando la situación en que en la que vio a su hijo que hasta le quemaron hasta los genitales el tipo una tortura terrible pero las abusados a trataba las esposas ahí no cabía ni una aguja señores tan fuerte que estaba eso ahí pues eso fue una tortura una tortura de eso fue un indicio de tortura eso dijo eso dijo chaquille alejandro sanz que eso fue una tortura la tortura la única que pegó a los años entonces yo lo que yo lo que me aplicó es si los indicios dan y el informe de la inaziftad de que fue un asesinato que espera entonces qué pasa que evita la policía subió un videíto donde él como incómodamente le da está indignado porque el tipo tiene posado como si fuera un delincuenta así mismo fue que se dio después hay uno que dice en el vídeo y que mira mira pero él lo hundió el archivo mira agresivo el tipo así yo no sé si ustedes lo dijeron ayer alicia ortega como es costumbre de ella le hizo su buena casa vieja su sabroso informe su sabroso informe y déjame decirte que los argumentos de la policía de este país son tan vagos son tan sinvergüenza son tarratrero tan descarado mira el caso de leslie rosado la primera ya pasa con esa baja no ya eso murió ahí olvídate y una pareja de pastores no lo han agarrado primer argumento que salió en informe oficial de la policía del caso de leslie rosado fue que ella chocó a un agente tuvo un altercado un agente que estaba fuera de servicio no estaba uniformado que se enfrascó en una discusión y que ella se puso agresiva eso fue lo primero que dijeron cuando ya terminó la tipa muerta nadie dijo nada nadie sabe nadie supo fue horrible los pastores que fue que lo confundieron con un vehículo que era gris con un vehículo blanco buscando la pasola cuando era ellos andaban buscando un kia cuando ya andaban en un sonata es lo mismo todo y no me diga y el color y es lo mismo todo entonces por qué no media palabras o sea para tú acribillar a una pareja y vaciarle más de cuatro pene lo que pasa de un ametrallador y toda la cosa en este caso porque no presentan la cara de la policía que suspendieron no lo pueden exponer así tan tan cuando el policía ya está suspendido ya puede ser juzgado de forma como un civil te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo fresco el de floy los policías todo el mundo conoció sus rostros todo el mundo en eeuu el moreno que mataron que lo asfixiaron pero que aquí igual pueden mostrar la cara estos no lo han presentado pero pero lo peor lo peor que yo encuentro es que siempre en todos los casos ponen policías a investigar policías puede no eso no puede ser así ayer por suerte que ya la procuradora miriam germán ya designó a jenny berenice una comisión que vaya a ver qué es lo que está pasando porque tiene yo yo creo que eso tiene que manejar los abogados abogados que trabajen para el ministerio público no 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 o sea no di que policía un departamento de abogados que se sepan las leyes de cabo a rabo fiscales del ministerio público o sea que no tenga que ver con la policía lo que pasa es que en la policía es un departamento y que de asuntos internos pero yo te yo te mencioné el otro día que sucede que la mayoría que investigan ahí son de menor rango están por debajo de lo que cometen los delitos por ejemplo tú comete un editor y tú eres capitán y yo soy un simple sargentico imagínate yo investigando a ti yo y tú mire como a mí o sea que ya le lleva de perder que eso pasó hoy eso pasa en todas las instituciones de castrense hasta nadie una vez fue con un vehículo allá en la salud de la 10 de un amigo mío fue buscarlo y él tiene rango para buscar un vehículo y yo y todo ello fui y la persona que estaba escribiendo era de menos rango y le dijo a uno vaya porque el vehículo allá atrás el señor para que no te dice usted está loco comeme usted también yo soy más grande que usted vaya a buscar pero el mayor rango era que estaba para eso pero cuando está la gente quiere demostrar que está por encima pero la policía hace eso eso mismo cuando yo yo como coronel hago una infracción y viene un un raso de que hacemos un caso a su tinder o qué pasa ahí es que está uno de los grandes problemas el irrespeto entre ellos entre los policías ahí se dicen de todo yo uno de los motivos que mandé mis dos hijos para eeuu es que al choco y a robinson lo agarran en el destacamento gurabo lo es corriendo que no no iban a almorzar a mi casa y lo apiando un moto con chulo entraron para que le entraron a golpe serio serio mi madre santísima que yo les suelto a los padres a veces llaman al papá y le dicen miren a fulano está preso tal cual que amaneca no vayas huyendo vaya el destacamento porque los policías los maltratan y le dicen y hablas te vamos a hacer un expediente yo fui gracias a producción a los muchachos de la prensa digital y me lo soltaron pero no esos policías se maltrata tan tanto que cuando entran para adentro le dan una trompa aún permíteme decirte que muchas de esas redadas que hacen los policías es buscando archivos expiatorios para otros casos mayores para decir estos son los culpables y te digo algo también algo que poca gente quizás sabe y quizás mucha gente va a dudar de lo que yo voy a decir pero los policías tienen gente gol y cuando hay asuntos enredadas meten tigres que no tienen ni que no lo agarraron enredadas que no tienen una que ve con eso para que me emplee tú dentro de las de la celda oigan claro claro para que den golpe llegó de que fulano yo recuerdo que una beca y preso en por una red de los reyes pero que tú caí está preso una redada de los reyes estoy ahí en el cuartel del sánchez libertad y llegó un tipo de la nada para la limpieza aquí no está todo el trofé a recoger parece que es un tipo de ellos de la policía lo meten ven que aquí un lío palomito lo que tú recogas lo que tú recogas lo repartimos el 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado que tú recogas lo repartimos con el tránsito durante la Pokémon en tu radio la lo que tú recogas lo recogas lo compas lo compas lo que tú recogas lo compas lo compas lo que lo quiere decir que's iba a decir que la primera vez es que es una de las de las reales de las